Me encantaría, claro que sí, hacerme el ciego, vivir, mentir Sigo en tu juego y me haces sufrir, pero me gusta, sabes que sí Y lo que siento es claro que sí, estos problemas los vi venir Con un pendejo te vi salir, por dinero claro que sí Y me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil esta situación, y es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Ando bien triste, ando bien sad, ni tres millones me hacen cambiar Lloro tus besos, lloro en París, solo tus besos me hacen feliz Todo lo malo me gusta a mí, y pa'l carajo yo soy así Otra palabra más valiente, no hay que arruinar nuestra relación Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil esta situación, es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición